Un saludo muy especial para José Roberto, la canción que tú querías saber si me recuerdo todavía. Ahora vamos a hacerla. Con mucho cariño, no debo llorar. Hoy que me encuentro queriendo hallar otro modo de final. Por aquel instante en que al partir destruiste el amor. Ahora no debo llorar, me cansé de esperar, de esperar por ti. Y para no llorar yo debo buscar a quien guste de mí. No quiero con eso decir que a tu amor le faltó sentimiento. La vida es tan bella cuando alguien te ama. Si es de verdad. Yo digo que voy a cambiar. No quiero quedar llorando hasta el fin. Y para no llorar yo debo buscar a quien guste de mí. No, no va a ser fácil el vencer. Yo ya procuré y no encontré el amor. La vida es así, y no soy feliz, pues yo vivo sin ti. No quiero con eso decir que a tu amor le falté. No, no va a ser fácil el vencer. Yo ya procuré y no encontré el amor. No quiero con eso decir que a tu amor le falté. No quiero con eso decir que a tu amor le faltó sentimiento. No quiero con eso decir que a tu amor le falté. La vida es tan bella cuando alguien te ama. Si es de verdad. Si es de verdad. Yo digo que voy a cambiar. No quiero quedar llorando hasta el fin. Y para no llorar yo debo buscar a quien guste de mí, si yo debo buscar a quien guste de mí, porque yo debo buscar a quien guste de mí.